Que les moleste el brillo que yo cargo Me vale verga, yo sigo brillando Jalando el Mustang bien acelerado No se preocupen que ando trabajando El chamaquito ya anda libre estado Prendas en hielo bien adiamantado Siempre anda recio, nunca anda calmado Y en un viajecito yo voy volando En Miami me miran enfiestado Con dos, tres babies que traigo a mi lado La bolsa Gucci ya la estoy llenando Con unas pacas que hemos generado No se preocupe madre que le extraño Por donde yo ando hablando recordando Y ahorita ando jalando pez de lado Y pa' que sepan andamos bateando Ropa muy fina y mi cara es muy cara Por donde piso se quedan trabas Si he estado con la que me da la gana Ninguna me ha quitado las ganas Mejor les digo pa' que no les cuenten Soy el único que se queda al frente Las mujeres más bellas son mi fuerte Y una pa' cada uno o dos si hay suerte Nomás me paro y se van de volada Y ahora resulta que no saben nada Ya no se acuerdan que andaban a raya Y que por poquito me la mamaban Que les molesta el brillo que yo cargo Me vale verga yo sigo brillando Jalando el mostá bien acelerado No se preocupen que ando trabajando S ещё se acuerdan que ando Mr. Aless Oscar Los 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!